Hola a todos, para los que no me conocen, soy Néstor Iván, fundador del equipo de Iván Fins. Durante el día de hoy le vamos a mostrar un detrás de cámara de la sesión de fotos que le estamos realizando a la madre que me parió. Hoy va a estar celebrando su cumpleaños aquí con nosotros. También aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir aquí abajo y actives la campanita para que no te pierdas cada vez que subo un nuevo vídeo. Pues todo eso lo veremos, jeje, después de qué, de qué? De la intro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!